Hola, ¿cómo están todos? Soy Beryl Mechane. Ya estamos en Filipinas, así que en este video les quiero enseñar cómo es más o menos un hotel, un hotel moderado en Manila, en Filipinas. Está todo tirado y está Yohei y nuestro equipo aquí con las cámaras y todo está arreglado, así que no pongan mucha atención, pero más o menos les muestro cómo es el hotel. Vamos a entrar. Sí, pues aquí está el hotel. Hasta Yohei ya descansando. Ahora pues tiene aire acondicionado y lo gracioso es que solo es una habitación doble, ¿verdad? Y nos dijeron que si pagábamos más se podía anexar otra cama, pero lo que nos han traído es simplemente este como colchón. Está súper sencillo y bueno, ya se hizo para tres personas. La otra cosa curiosa es, pues este es el jaboncito que da, ¿no? Está súper chiquitito y otra cosa es que no hay papel de baño. Este es todo el papel de baño que nos han dado para tres personas. ¿Cómo se puede hacer con esto? Así que vamos a ver el baño. ¡Tan! ¡Tan! ¡Hola! Pues aquí está el baño. Como ven, no hay papeles, no hay papel de baño por ningún lado. Bueno, está así súper sencillo. Esto es todo. Igual nos dieron solamente dos toallas. Igual solo nos dieron dos toallas cuando somos tres personas, aunque ya lo sabían, ¿verdad? En fin. Tiene cama. Y nos ha costado más o menos por 24 horas porque es muy raro. Aparte, normalmente pedimos un cuarto de hotel por una noche o algo así, ¿no? Pues aquí va por horas, al parecer. Entonces hemos reservado esta habitación por 24 horas. Pero igual puedes pedir por 8, por 10, por 12 y lo que sea mejor para ti. En fin, espero que les haya gustado este video. Si tienen dudas, comentarios, cualquier cosa, no olviden escribirme y dejarlo ahí. Por favor, sigan nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. ¡Adiós! ¡Adiós! Muchas gracias por nuestro canal. Muchas gracias por nuestro canal. Gracias. Y suscríbanse en nuestro canal. ¡Adiós! ¡Bye!